El cantante Leandro Ríos grabó en su Natal Nuevo León el video de su próximo sencillo titulado Tú Mereces Todo, tema con el que inicia su promoción en este 2017. A pocos días de su enlace nupcial, Ríos llegó a Monterrey de Pisa y Corre para grabar las imágenes de dicho video, Tú Mereces Todo. Es un tema de corte romántico de la autoría de Adolfo Zambrano y describe todo lo que un hombre haría por amor a su mujer. Las escenas del video serán muy diferentes a lo que se ha visto del cantante en otros musicales, ya que es una idea más fina donde se podrán apreciar imágenes de una bella bailarina, además de destacar la belleza de los vitrales del aula magna, lugar donde se realizó el clip. Informó para toda música express de video rola René Nuño.